El Banco de Reservas es el primero y único banco dominicano con presencia en España, del cual se dijo, contribuirá a impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos residentes en Madrid y otros lugares de España. Como sabemos, España es la segunda nación con la inmigración dominicana más numerosa, que asciende aproximadamente a más de 187 mil compatriotas, cantidad de estas que representan el 16.5% de toda la diáfora de América Latina. La apertura de la oficina, ubicada en la céntrica avenida de la Castellana frente al consulado dominicano, forma parte del programa de actividades que lleva a cabo Banreservas en el contexto de la Feria Internacional de Turismo. Las operaciones que se van a realizar en esta nueva oficina de representación de Banreservas aquí en Madrid van a ser apertura de cuentas de ahorro, bien sea en pesos, en euros o en dólares, y préstamos hipotecarios para la vivienda, para los dominicanos que viven aquí puedan comprar su vivienda en República Dominicana. Igualmente, y como tercer producto, el fomento de las remesas a través de nuestras agencias asociadas a Banreservas. Más temprano, en medio de un desayuno con periodistas dominicanos en esta ciudad de Madrid, el administrador general del Banco de Reservas informó que los activos de esa entidad bancaria se elevaron al cierre del año 2022 a más de un trillón de pesos, resaltando el vigor y fortaleza de esa entidad. La morosidad fue un excelente 0.68%. Yo siempre digo que no solamente prestar, sino también prestar bien. Samuel Pereira también reveló que durante el año 2022 se emitió más de un millón de tarjetas de crédito. Desde Madrid, España, para Telenoticias, Gregory González.